Nos llama desde Barcelona Tomás y nos parece importante lo que nos quiere decir ahora mismo. Tomás, buenos días. Hola, buenos días. Hola, gracias por llamarnos. Adelante con tu pregunta, por favor. Bueno, mire, que mi señora padece hipertensión generalizada, pero es que llevamos un par de semanas que tiene 16, 17 y a veces más a primera hora de la mañana y luego resulta que se le estabiliza y está a 13, 14 y hasta 12 de mañana. O sea que se estabiliza después de la primera hora, pero es que dos minutos o tres minutos después le tomó la tensión y ya está más baja. Y no sé, yo había oído siempre que solía subir por la tarde y resulta que ya, primero nada más levantarse, 16, 17 y hasta 18. Nada más levantarse ya te pone firme a ti. Ella nerviosita y te pone firme. Tomás. Es lógico, Tomás, buenos días. Buenos días. Es lógico porque a primera hora de la mañana es cuando más alta está la tensión, así que no hay que preocuparse. Lo que hay que hacer es reajustar seguramente el horario de tomar los medicamentos. Hay una tendencia desde hace cuatro o cinco años y estamos utilizando las pastillas para bajar la tensión. Aquellas que no son diuréticas, aquellas que no sirven para eliminar líquido, para hacer orinar, las estamos utilizando por la noche, las damos alrededor de la hora de la cena, a última hora de la tarde, porque sabemos que el pico máximo de tensión aparece entre las cinco y las siete de la mañana, con lo cual a las nueve es muy fácil que tenga la tensión alta. De todas formas, otra recomendación. Mire, cuando tomamos la tensión con los aparatitos domésticos, debemos quedarnos siempre, cuando la tomamos dos o tres veces, nos debemos quedar siempre con la más baja, porque va a ser la más segura. Es mucho más fiable siempre, nosotros nos regimos siempre cuando tomamos dos veces, tres veces la tensión, con la que está más baja, esa es la buena. Esa es la buena. Esa es la buena. Pero de todas formas, sí que debe ir al médico de familia, a la esposa de Tomás, para que le cambie el horario de los fármacos. Con eso lo va a arreglar, simplemente. Ah, bueno, de esa forma se va a regular. Se va a regular. Lo ponemos por la noche y por la mañana amanece la tensión. Muy bien. ¿Querías decir algo? Yo quería decirle a Tomás que ha dicho una cosa que también tiene razón, Tomás. Dice, yo creía que la tensión se ponía más alta por la tarde, pero es que se pone más alta por la tarde. Hay dos picos de tensión a lo largo del día. Uno alrededor de las nueve de la mañana y otro alrededor de las siete de la tarde. El pico más bajo de la tensión sobre las tres de la tarde, la hora de la siesta. Claro, ese piquito que alegría, por Dios, así está tan buena. Bueno, pues aunque ha llegado el otoño... Gracias. 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 Bueno, pues aunque ha llegado el otoño, muchas personas queremos mantener el bronceado y entonces pues existen una serie de cremas que alargan el bronceado o directamente pasamos a los rayos uva y yo quiero que prestéis atención que digusta la de años que llevo haciendo las cosas mal, pero que ya lo estoy pagando y os digo por qué, por qué lo siguiente. Aseguran los expertos que el 75% de las arrugas son debidas al sol y el 25% a la edad. El 75% al sol. Y cuando decimos que el sol no es bueno tomarlo a ciertas horas del día y sobre todo sin protección, es negrosamente cierto. Es lo que más envejece la piel. Pero no solamente las arrugas, es que la piel pierde hidratación, se queda flácida, pierde luminosidad y todo eso junto con las arrugas es lo que da el aspecto envejecido a la piel. No nos vamos a cansar del fotoprotector, pero ahora lo que sabemos es que no solamente durante el verano y cuando vamos a la playa, sino durante todos los días del año, sobre todo aquí en Andalucía, que tenemos mucha hora de insolación. A muchas horas de sol, claro. Y ese sol tenemos nosotros, aunque el sol viva, aquí en Andalucía nosotros tenemos que protegernos un poquito. ¿Os apetece ver cómo va a empezar a sufrir o cómo sufre un rostro si le da mucho el sol? Claro. ¿Cómo podría estar o va a estar dentro de 10 años? Se puede hacer eso. ¿Sí? Sin protección solar. Sin protección solar. Pues vamos a verlo, y con protección, vamos a verlo, con protección y sin protección. Y vamos a hablar con Laura Ríos, que es farmacéutica. ¡Uy, que me caigo! He estado a esto. Sí, sí, es verdad. Perdón que me he puesto yo por detrás, no he querido yo molestar a mis colaboradores. Y entonces ahora ya sí estoy con ella, con Laura Ríos, como digo, farmacéutica. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Vamos a ver, necesitamos un voluntario. Sí, por favor. Mike, sí. Tengo que decir que yo no me he atrevido. Lo mejor es que lo reconozca públicamente. El otro día en la reunión dije, venga, yo misma. Y luego se me va a ver si tomo el sol de mala manera, fatal, dentro de 10 años. Y no me atreví, la verdad. Y entonces él es mucho más valiente que yo, por eso está aquí. ¿Puedo pronunciarme o no? No, ya no merece la pena. No me puedo arrepentir. Estoy en desacuerdo absoluto. Bueno, ¿los rayos uvas también afectan mucho? Sí, lo cierto es que siempre, o hasta hace muy poco, se pensaba que los uva y los UVB eran los que fotoenvejecían. Y ahora ya se ha visto que además hay otra parte del sol muy importante, que es el infrarrojo A, que también fotoenvejece mucho. Por eso tantas arrugas son debidas al sol. Y es verdad que las arrugas, al fin y al cabo, son lo de menos, sino el daño que podemos hacerle a nuestra piel. Por supuesto. Y eso ya, sí, que se queda con nosotros, porque dicen que la piel tiene memoria. Sí, y además es muy importante en los niños. Todo el sol que tomamos antes de los 18 años es el que más nos afectará a lo largo de nuestra vida. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿por qué tenemos aquí a Maggie? Pues... Todo sí duele, es lo único que quiero saber. Duele cuando te ves, pero no es más doloroso. Ni anestesia ni nada, no es que me haya asustado, dice, mejor ni desayuno. Ni aguja, ni aguja, por si acaso la anestesia. Bueno, vamos a saber. Vamos a, si puedes, por favor, sentarte aquí con nosotras. Vamos a ver cómo será el aspecto de tu piel si no te fotoproteges correctamente, ¿de acuerdo? Con un protector que lleve protección ultravioleta A, ultravioleta B e infrarrojo A, ¿de acuerdo? Es un programa de fotoenvejecimiento que lo que hace es, nos pide unos parámetros, ¿de acuerdo? Eres un hombre y nos da unos parámetros de edad. En tu caso, más de 30 y menos de 50. Sí. 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 Y muy importante... ¿A que no lo ponen todos? No, no, no. En toda la fotoprotección es muy importante conocer nuestro color de piel, del pelo y de los ojos. Como tú tienes los ojos claros, la piel clara, serías un fototipo 2, que es lo que define... Fototipo 2, vamos ahí con ritmo, lo antes posible, ya ponemos la foto y así vamos viendo los cambios. Necesito que te veas lo más cerca, perdón. Me quito yo, no vayas, que es algo yo, que yo no quiero verme. Te acercas un poquito más a la pantalla. Ya bastantes años tengo. Tú me arrugas. Aquí, perfecto. Miras a la cámara. Muy bien, ¿te ves bien? ¿Sí? Pues vamos a ver cómo te verás dentro de unos 10 años aproximadamente si no proteges correctamente tu piel. El programa... O sea, tú estableces unas coincidencias, ¿no? Sí. Ojos y boca. Lo único que nos pide el programa es asegurarse de que los ojos y la boca están en la posición que él cree que están. ¿Preparado? A ver, suerte. A ver, adelante. No, pero esto va a servir para que él... Dios. No, Dios, no, un poquito... Este sería tu aspecto si no tomas el sol con protección solar. Pero estamos hablando en cuánto tiempo puedo... En 10 años. Aproximadamente en unos 10 años. 10 años si no te cuidas la piel. Porque además la arruga, por lo visto, la arruga del sol es mucho más surco, más profunda que la de la edad. Exacto. Es más finita, fíjate. Aquí es lo que estamos viendo. Los efectos de ultravioleta A, ultravioleta B e infrarrojo en la piel, ¿de acuerdo? Y lo que vemos son manchas en la frente y en los pómulos y la nariz y muchas más arrugas. Estás a tiempo. Esto es para que uno vea. Esto puede corregirse si tomas el sol con protección solar. O sea que puede ser así. Por supuesto. Ya. Voy a seguir tus consejos, por supuesto. Es que muchas veces dice uno, no pasa nada así, total, una manchita que te pueda salir, pero tampoco. Es importante. Es que es muy grave. Cuando la piel enferma, enferma. Exacto. Y está en nuestra mano. Por supuesto, siempre protección solar. ¿Tú crees que la gente está concienciada? Se cuida más la piel de verdad. En los años, los adultos poco. No somos conscientes. Y es muy importante también protegerse ahora, porque por ejemplo, aquí en Andalucía hay muchos días de sol. Pero por ejemplo, tú tienes que salir ahora por la mañana de casa y ya tienes que llevar tu protección. Siempre. Por lo menos en la cara, en las manos. Por lo menos en la cara, en el dorso de las manos, en toda la parte que llevamos expuesta más al sol. Verano e invierno. Siempre, todo el año. Siempre. No somos conscientes porque no nos vemos así. Sí. O sea, esto es fantástico. Pero a ti te ha hecho. Hay que tomar nota en casa, que esto es muy importante. Laura Ríos, muchísimas gracias. A vosotros. May, cuídate, que estás muy guapo. Gracias, hermano.